Si un día el adiós llega, en el cielo se quedarán las voces de este amor Que un día caminó con nosotros aquí y nos enamoró Lejos me fui persiguiendo el ayer, pensaba en tu amor recuperar Me detiene el porqué, debo decirte que necesito mirarte una vez más, amor Y si un día el adiós vuelve, en mi corazón arderá el fuego de este amor Que un día nos unió, nuestras almas juntó, una historia escribió y nunca terminó ¡Suscríbete al canal!